Luz en palabras Trigésima parte 1. El humilde es tan fuerte que puede tolerar y soportar las embestidas de los soberbios, engreídos y malvados cargados de iniquidad, egoísmo y maldad manteniéndose firme e inmutable en su naturaleza divina de amar, servir y ser útil a los demás Sin embargo, los soberbios, engreídos, malvados y egoístas son tan débiles que ante la primera manifestación de iniquidada soberbia o maldad dirigida hacia ellos manifiestan intolerancia, ira, desdén desprecio, violencia, venganza duda o ambigüedad perdiendo la ecuanimidad y el control sobre ellos mismos y manifestando su incapacidad de mantenerse firmes e inmutables ante la adversidad Tú eres la luz 2 Dios Dios me ha permitido visitar la casa de los malvados para recordarme lo que soy incapaz de hacer y lo que jamás debo repetir, emular o ejercer Dios Dios me ha permitido caminar en medio de los soberbios engreídos malvados y egoístas para recordarme el valor de la humildad la fuerza del amor en la acción y la bondad y el poder de la tolerancia la paciencia la misericordia y el perdón Dios Dios me ama tanto que ha permitido y tolerado todos mis errores y me ha dado fuerza para levantar mi rostro del barro trascender cada una de mis equivocaciones enseñándome la importancia del perdón de abstenerse de juzgar y suponer y de amar en todo momento circunstancia y lugar la luz eres tú 3 muchos creen o dicen ser humildes y viven criticando o creyéndose más que los demás otros se creen o se autoproclaman buenos y sin embargo viven para sacar ventaja en perjuicio de los demás siendo incapaces de hacer algo desinteresado por los demás en definitiva nada es lo que parece y lo que cada uno es se refleja en cada manifestación en pensamiento sentimiento palabra y acción como así también en su actitud hacia su entorno sus semejantes y ante la adversidad y la necesidad la actitud de un individuo revela su intención y la intención refleja el nivel de conciencia y evolución del mismo la intención divinamente correcta es amar y servir tú eres la luz 4 la valentía y la fortaleza del humilde que se mantiene inmutable ante la injusticia la maldad y la iniquidad permaneciendo leal a su naturaleza divina y espiritual es la carencia y la pobreza del inicuo malvado necio e ignorante que se mantiene en la negación de su propia naturaleza divina interna e inmutable en la maldad el egoísmo y la iniquidad aún y a pesar de la manifestación y el conocimiento de la verdad y lo real tú eres la luz porque tú tienes la capacidad la oportunidad el deber y la responsabilidad de amar y construir el bien guiado por tu esencia divina interna y tu naturaleza humana que te impulsa a construir el bien en beneficio de tu entorno tus semejantes y los demás 5 la mejor respuesta al malvado es el perdón y el amor manifestado la mejor la mejor respuesta al manipulador es la lealtad a la propia naturaleza divina interna manteniéndose uno mismo en la senda del amor hacia todos y hacia todo respetando el proceso de aprendizaje y el libre albedrío de quien en su miedo intenta manipular y controlar para sentirse satisfecho o seguro ante la vida y los demás la mejor respuesta al mentiroso y el hipócrita es la verdad la honestidad y la humildad sostenidas en el tiempo ante toda circunstancia dificultad o adversidad el amor es la mejor respuesta a todos los interrogantes tú eres amor tú eres la luz seis jamás te rindas ni te desalientes ante la negatividad o la ignorancia o la ignorancia de los demás ama y sigue adelante trabajando en ti mismo para trascender tu propio ego a través del amor ejercido intencionalmente y conscientemente hacia los demás y hacia todo lo existente a tu alrededor amar es la máxima victoria y tú y tú eres la victoria porque tú eres la luz siete ve hacia adelante con amor y humildad sabiendo con certeza que todo lo bueno alcanzarás si eres valiente paciente y perseverante en la bondad y el amor manifestado hacia tu entorno y los demás abrázate a la paz que solo nace de la certeza de haber dado humildemente lo mejor de ti en favor de todos los seres vivos existentes y sufrientes ser feliz y agradecido por el simple hecho de existir y poder servir y vivir para aprender y ser feliz tú eres la luz y el amor por lo tanto deja de buscar afuera lo que ya tienes desde siempre por derecho de conciencia eres amado importante y necesario para Dios la humanidad y la creación 8 todo lo bueno y perfecto existe en ti porque una molécula del creador existe en tu esencia divina de luz que te guía y te sostiene en tu camino de aprendizaje que será exitoso y te llevará a tu plena evolución en espíritu y conciencia a través de la cual servirás al planeta y a la humanidad irradiando tú mismo en comunión con todos los servidores de la luz del creador para la transmutación de todo lo erróneo e imperfecto existente en la atmósfera terrestre y en todos los planos dimensionales de manifestación déjate guiar por el amor de tu corazón y avanza con fe en ti y tu esencia divina interior simplemente simplemente ama y construye el bien y ejerce la tolerancia la paciencia y la misericordia hacia ti y hacia todos los que te rodean no juzgues a nadie porque no hemos venido a ser jueces ni reformadores de nadie respeta el libre albedrío de todos y deja a cada uno experimentar y trascender su proceso de aprendizaje y finalmente conviértete tú mismo en aquello que quieres ver reflejado en tu ambiente y en aquellos que te rodean tú eres la luz y bendigo el bien en ti y te amo allí en donde estés al igual que amo a Dios por sobre todas las cosas 9 el peor error de un hombre al cual se le ha revelado la verdad es negarla omitirla o desdeñarla porque no sólo involuciona de la ignorancia a la necedad sino que además manifiesta su indignidad de recibir dicha verdad con la consecuente desdicha de encaminarse inexorablemente hacia el engaño la mentira la ilusión la maldad y la infelicidad a pesar de todo la verdad terminará por imponerse ante el necio y lo único que variará es el sufrimiento que el individuo errado deberá experimentar que será directamente proporcional al tiempo que tarde en elegir enfrentar y concientizar la verdad responsabilizándose por manifestarla en sí mismo en su existencia y ante los demás tú eres la luz 10 la bendición de servir la recompensa divina por perseverar en el amor hacia todos y hacia todo la paz de venida de la certeza de saber que estoy cumpliendo mi propósito existencial y divino por el cual mi padre creador me ha prestado la vida y me ha dado existencia la felicidad y la gratitud consecuencia de saber que todo lo que he conseguido fue gracias a Dios y como consecuencia también de mantenerme fiel a la voz de mi propia esencia divina interior que es la misma que existe en todos los seres humanos y creaciones divinas y perfectas de Dios la verdad al igual que todo lo bueno divino y perfecto está en ti solo debes recordarlo concientizarlo y manifestarlo en cada pensamiento sentimiento palabra y acción que ejerzas intencionalmente y conscientemente en tu acto permanente de amar sin límites y sin condición a todos y a todo lo existente a tu alrededor junto al ejercicio de la tolerancia la paciencia el perdón la empatía la bondad y la humildad tú eres la luz 11 ten fe en ti tú eres amor tú eres luz tú eres el ejemplo tú eres las manos del creador en este sector de la creación 12 quien se relaciona por interés ventaja apariencia o un pedazo de papel podrá solventar sus deseos caprichos e intereses pero no será igual para con sus verdaderas necesidades pues las verdaderas necesidades sólo pueden ser cubiertas y trascendidas desde el amor en la conciencia y no desde el interés o la apariencia el que vive egoístamente sólo responde por interés siendo incapaz de satisfacer una verdadera necesidad los que aman y sirven trascienden todas las necesidades porque el universo siempre les provee lo necesario a través del amor de otro semejante que está dispuesto y disponible para servir sin interés 13 la verdad otorga la oportunidad de transformarse y evolucionar la verdad jamás desafía al ego de nadie sino que le muestra el camino correcto para su redención transmutación transformación y evolución la verdad se hace presente únicamente en los corazones puros en las mentes alineadas con lo divino que proviene únicamente del padre creador y en aquellos que realmente sirven al plan divino de amor y luz del padre creador cuando el ego se siente amenazado o desafiado es porque ya se acerca su final porque siente los pasos inexorables indómitos y firmes de la verdad manifestándose para su erradicación definitiva y final los que pronuncian la verdad no necesitan levantar la voz sino que la manifiestan con amor humildad y mansedumbre de corazón porque su fuerza pureza poder y soberanía provienen del único soberano y todopoderoso padre creador que protege a cada uno de sus hijos y servidores quienes serán siempre victoriosos en el amor manifestado hacia todos y hacia todo lo existente creado por él los que están en Dios y con Dios viven amando construyendo el bien y la paz para beneficio del planeta todos los seres vivos creados y la humanidad por lo tanto no tienen nada que temer nada que dudar y nada que los pueda distraer los únicos que tienen miedo son los inicuos y egoístas que son los únicos que tienen algo que perder porque son los únicos que viven para controlar dominar poseer o tener y porque sólo pueden transformarse o perecer ante la verdad que ha de aparecer la luz de Dios es siempre victoriosa y se manifiesta aquí y ahora en todos los servidores de la luz de Dios en el planeta y la humanidad catorce cuando sigues adelante con amor y humildad a pesar del desprecio la burla el desdén y la maldad deliberada de los demás no sólo manifiestas tu fortaleza y fe en la pureza de tu esencia divina interna de amor y luz sino que además iluminas y demuestras a los inicuos el ejemplo del camino correcto que es el del amor en la acción la tolerancia la paciencia y el perdón mientras que además los enfrentas a su propia ignorancia desdicha vanidad soberbia y maldad que más tarde o más temprano deberán enfrentar asumir su responsabilidad resolver transmutar y trascender la siembra es opcional y la cosecha obligatoria tú eres la luz 15 los que viven de la energía ajena intentando manipular la atención y la voluntad de los demás actúan como los parásitos que necesitan de un huésped para existir y sobrevivir por lo tanto muestran su incapacidad para amar compartir y vivir de forma independiente e interdependiente en la construcción del bien para el beneficio de todos y de todo lo existente los que viven de la energía y el tiempo de vida de los demás solo viven del engaño el interés la falacia la mentira y la vanidad por lo tanto es esencial aprender a compartir para contribuir evolucionar y construir en vez de consumir la energía y tiempo de vida para acumular viviendo a expensas y perjuicio de los demás 16 reconocer los errores no te hace indigno o menos que los demás porque todos los seres humanos y seres vivos de la creación son susceptibles a cometer errores como parte del proceso eterno e infinito de aprendizaje que todos los seres creados transitan hacia su ascensión infinita en espíritu y conciencia por lo tanto reconocer los errores te hace más humilde y te recuerda que ningún ser humano tiene la autoridad y la potestad para juzgar o criticar a nada ni a nadie que los errores que los errores señalan nuestro camino hacia arriba y hacia adelante para alcanzar grados más elevados de libertad dicha y felicidad mientras amamos con devoción humildad discernimiento y fe tú eres la luz 17 a los astutos que comercian y negocian con las necesidades de los demás se los supera y se los vence con el ejercicio de la austeridad trascendiendo uno mismo el error de desear acumular poseer y dominar retirando tiempo y atención de aquello que no es realmente necesario e importante y tomando únicamente lo justo y necesario para avanzar en la vida cumpliendo nuestro humilde servicio a nuestro ambiente y a los seres vivos que están a nuestro lado o en nuestra coordenada de tiempo espacio sirviendo a las necesidades de todos y todo lo existente alrededor construyendo el bien y no dando lugar a la iniquidad de los egoístas que abusan de la inocencia y bondad de los humildes adquiriendo aquello que realmente no necesitamos o aporta a nuestro propósito existencial de amar y servir a los demás recuerda a veces menos es más tú eres la luz 18 existe existe un punto paradójico entre la luz y la oscuridad en donde la manifestación desmedida provoca ceguera desarmonía y perjuicio es decir que demasiada luz y demasiada oscuridad no dejan ver por lo tanto la luz y el conocimiento se comparten y manifiestan para la bendición del bien en todos y todo lo existente alrededor con discernimiento divino para atender las necesidades de cada semejante conforme a la verdadera necesidad de cada uno se debe dar asistir enseñar y servir de acuerdo a las verdaderas necesidades y no conforme a los caprichos o el ego propio o de los demás tú eres la luz 19 todos los seres humanos y seres vivos de la creación son ejemplos para los demás sólo que quienes se encuentran en la luz lo saben y trabajan en sí mismos para evolucionar y brillar en la luz divina para servir y ser útil a sus semejantes y a los demás mientras que los que viven cegados en la ignorancia la soberbia la iniquidad la maldad y la oscuridad aún no se han dado cuenta de esta verdad y permanecen en la ignorancia por conveniencia soberbia astucia y necedad destruyéndose a sí mismos al perjudicar a su entorno sus semejantes y a ellos mismos cuando al practicar la iniquidad se alejan de su propia luz amor y verdad el mejor ejemplo a dar es amar tú eres la luz 20 lo que hacen los demás no es tu responsabilidad ni tampoco tu problema no tienes nada que resolver de la vida de otros porque Dios le dio a cada ser humano una mente para pensar discernir y utilizar en armonía con el amor de su corazón y la capacidad de hacer el bien por lo tanto debes discernir entre el significado de servir amar y ayudar y ser bastón de otros generar dependencia y permitir que otros abusen de tu bondad amar es darlo todo sin expectativas ni condición pero con discernimiento humildad y mansedumbre de corazón tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo padre por sobre todas las cosas amén te amo Gracias por ver el video.